Bueno, listo. Iniciar con buen pie aquí en casa, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, tranquilos. La verdad que tranquilos por la manera que hemos trabajado y creo que vamos a salir a ganar este partido. Creo que vamos a conseguir los tres puntos. Una pena que no se haya podido mantener el resultado allá de visita, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue un partido duro por las condiciones que se dieron. La verdad la cancha no ayudaba mucho. Inclusive así estuvimos en el marcador arriba, pero bueno, ya está. Ellos también hicieron un buen partido, nos ganaron 2-1 y bueno, aprovecharon su localidad. Ahora nos toca a nosotros. Lo bueno es que se está trabajando acá en la cancha donde se va a jugar, ¿no? Sí, sí. La verdad que eso es importante porque, bueno, como ustedes saben, hemos venido trabajando en sintético y es diferente, es diferente, la verdad. Pero bueno, ahora que tenemos la oportunidad de trabajar acá más seguido, eso nos va a ayudar mucho. El objetivo siempre es ser protagonista. ¿Cómo viste al grupo en esta primera presentación? No, bien, bien. La verdad que hay un buen grupo, un excelente grupo, excelentes jugadores y creo que poco a poco, partido a partido, lo vamos a firmar, ¿no? La verdad que hay un excelente equipo y vamos en busca de los tres puntos de esta fecha. Viene un rival que sorprendió también en la primera fecha, ¿no? Sí, sí. La verdad que Comercio desde el año pasado también ha hecho buena temporada. Ahora se ha armado bien, tiene buenos jugadores también. Pero bueno, nosotros acá vamos a tratar de aprovechar la Liga. Como te digo, tenemos excelentes jugadores y nuestro objetivo es campeonar. ¿Es un partido de esos que se dicen de seis puntos? Porque es uno de los rivales, como tú lo decías, que bien se ha preparado para esta temporada, ¿no? Sí, claro. Es un rival directo, creo yo, que también aspira al ascenso. Y bueno, también seguro va a venir a hacer su partido, pero nosotros acá en el local no podemos regalar ni un punto. ¿En lo personal cómo te encuentras? Bien, bien. En lo personal, bien. La verdad que el primer partido hicimos un buen partido todos, creo. Lamentablemente no se pudo conseguir el resultado, pero bueno, ahora también con más ritmo ya de la primera fecha, creo que vamos a hacer un buen partido mañana. Esperemos sacar los tres puntos. La cancha está en buenas condiciones, ¿no? Sí, sí. La verdad que ahí no está mal, tampoco está excelente, pero bien. Se presta para jugar y esperamos hacer un buen partido. Hay que esperar que la población llene este escenario, ¿no? Claro que sí. Su apoyo es importante y bueno, esperemos que nos apoyen, nos alienten desde el comienzo. La verdad que este grupo quiere hacer las cosas bien. Tenemos en mente el objetivo que es el ascenso y bueno, partido a partido lo vamos a demostrar. Ojalá que nos puedan acompañar. La mejor de las suertes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.